¡Ahí están juntos! Buenos días, Ecuador entero. Yo pensaba que usted sabía que ella me decía a mí, feliz, pero nunca me he dicho. No, nunca le he dicho. Hoy día, mi rival, la señora Caramelo, María Elena Jaramillo, un gusto tenerla acá. Con un poquito de ventaja, podríamos decir, que usted se lleva. Sí, yo creo que sí. La conoce muy bien, Alejandra. Muy, muy bien, obviamente. La trajo a este mundo. Pero aparte también sabe sus gustos y la consiente mucho usted. Así es. Conocida en la casa de los Caramelos como la meme. Buenos días, gracias por la invitación. Si le voy a hacer un plato que es el favorito de ella, uno de los favoritos. Uno de los favoritos. ¿Quiere que de una le dé las malas noticias? ¿Cuáles son las malas noticias? De lunes a viernes, ella es keto. Y por ahí veo un verde. No sé. ¿Verde? Hasta ahí nomás se la pongo. Me levanté cinco y media a entrenar. No, o sea, yo ya la... Una hora. Pero bueno, ahí vamos a dejar esta competencia. No se la puede perder. Yo quiero aprovechar estos minutitos para mandarle un abrazo gigante a nuestro héroe, nuestro deportista, Richard. Esa noticia es la noticia del tiempo de todos los programas a todas las horas del día. Richard Carapaz, te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos. Gracias, gracias por unir al Ecuador de esta manera con un gran ejemplo. Veía imágenes en España, bastantes ecuatorianos unidos. Déjame decirte que mi querida Ale, el día de hoy va a estar vendada y va a estar con unos audífonos, porque no puedes escuchar Ale absolutamente nada. Solamente tu paladar va a determinar con la mejor sesonefra. Muy bien, vamos a dirigirnos en este momento. Por favor, usted se ubica por allá, por favor. María Elena, yo me ubico... Pero no está Andalán, por favor, usted ubíquese por allá. Oye, no, no, después de lo que le dijo, que tenía verde. Claro, pero en función de eso no es ahorita, él es así siempre con mi madre. Ay, 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 está bien. Perdón, ¿puedo proceder a...? Dígalo. Es que no necesito estar cómodo. Por favor, saquese la chaqueta. Y un mandilcito para no ensuciarme. Lo yo voy a hacer algo sencillo, algo simple. Tranquilo, sale estoy de frita, dónanse cómodo, por favor. Y nosotros también le invitamos a todos un show. Que es el yerno ideal, ¿verdad? No, no, pero usted es el yerno ideal. ¿Y qué tiene que decir usted de su suegra? Eso no lo dije. Claro, pero yo usé un sinónimo, pero dijo que perfecto, que únicamente quiere que sea, pues, un buen esposo más adelante, que la ame. Mi hija es el primer requisito. Y lo para que... Sí. ¿Sí o no? Así es, estoy totalmente de acuerdo. Así que uno va justamente trabajando para eso, ¿no? Ah, trabaja todos los días. No, 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 no es complicado. Alejandra tiene una bella familia, unos maravillosos padres, muy, muy cariñosos. Así que es bonito poder ganarse ese cariño de esas personas. ¡Ey! Miren esa canción, Dios mío, que te envuelve a todos ustedes. Pero bueno, ¿están preparados para competir? O como dijo Doña Caramelo, ¿vas a dejar a ganar? Mira, yo no puedo decirte que estoy preparado para ganar porque lo dije hace un rato. Hay mucha experiencia por parte de la señora María Elena. Pero también hay cosas que son fáciles de, como un camino fácil de seguir. Por ejemplo, saben que a mí me gusta el marisco. Saben que yo entre carnes y mariscos, yo me voy por el marisco. Saben que no como carbohidrato. Saben que de los carbohidratos saben que no me gusta. Yo lo único que puedo decir es que, con todo el respeto que usted se merece, señora María Elena, siento que me está viendo mucho los ingredientes acá. Entonces no sé con qué fin, porque ya los ingredientes no los puede cambiar. Así que espero que no me salga con sorpresas porque yo ya tengo visto los ingredientes en esa mesa. No quiero cambios. O sea, lo que sí puedo ver es que todos son distintos. Claro, yo puedo eliminar algunos ingredientes. No pasa nada. Se queda sin... No, pero Alejandra, yo creería que sería bueno y saludable incluso para ponerle ese ingrediente, ese sabor, que los dejes volar y que te sorprendan. Porque no importa si hoy lo vas a comer carbohidratos, da igual. O sea, que sea un plato rico, que realmente te guste. ¿Te parece? Ok, me voy a dejar sorprender, me voy a dejar sorprender. Solo no le voy a poner aguacate. Pero si yo dije en televisión nacional disfrutaste de un aguacate. Una vez, ya no más. Bueno, bueno, está bien. Entonces, por favor, ustedes tienen a Ale por allá, póngase la venda. Y también se va a poner audífonos porque no puede escuchar absolutamente nada. Ya que doña Caramelo y Efraín le van a contar a los televidentes todos los secretos de cada una de estas recetas. Las dos secretas y que hoy una de ellas se va a imponer. ¿Cómo? Cuando Alejandra Jaramillo pruebe y escoja, por supuesto. ¿Quién ganará? ¿El yerno o gana la suegra? Es el año de las suegras. Y mucho más acá en Ecuadoriza, donde estamos ya preparados para ver hoy la fuerza del amor. Así que doña Caramelo, ¿preparada? Sí. Sí, ¿lista? Sí, sí. Ok. Entonces... ¿Y acá Efraín Rubales también? Eh, bueno, este... Es muy difícil. ¿Por qué? Conojo el ceviche de camarón de la señora Marielena. Y es delicioso. Y es muy, muy complicado. Por eso yo me voy a ir por el... No está escuchando, no, Alejandra. No, no, por el lado. Me voy a ir por el otro lado. Yo sé que a ella también, obviamente, los camarones le gustan. Entonces, he decidido, gracias a mis años de estudio también, en mi cierta experiencia, voy a hacerle unos camarones al ajillo. Ah, le está así. Voy a suplantar el arroz, el carbohidrato. Lo voy a suplantar con unos huevos revueltos, escondiendo unas zanahorias para que se sienta lo crocante y parecerse un poco al arroz. Efraín Rubén, pero tú... Pero mira, estoy infectada. Claro, yo también. Y voy a hacer unos barquitos de zanahoria rellenos de salsa que van a parecerse justamente a la salsa que va en el... ¡Ay, cállate! ¡No creo! ¿Ah? Oye, ¿y yo qué veo aquí, Efraín? ¿Aquí veo zucchini? ¿Qué? ¿Zucchini? Sí, no, el zucchini es para mí. Bueno, Elena, aquí estamos a la expectativa. Bueno, pues, la verdad que Efraín nos ha sorprendido porque parece que la conoce muy bien Alejandra. Sí. Hoy, pero no más que yo. Le salió lo de Esma. Le salió lo de Esma. Hoy día se estrena La Fuerza del Amor, que es una novela que habla del papel de la suegra, que cuando los yernos o las nueras no nos gustan. ¿Qué le gustó de Efraín cuando lo iba conociendo poco a poco? Lo dije desde la primera vez que me hicieron esa pregunta, que me encanta lo atento que es él. Cuando estamos reunidos, está pendiente de ¿Quieren agua? ¿Quieren cola? Vengan, sírvanse, siéntense acá, están como eso. Me encanta. ¿Es muy atento? Súper atento. La verdad que hace algunos meses sí lo he visto atento. Un día me trajo este cafecito. Me quedé asombrada. María Elena, otra cosa. En alguna situación, usted le ha dicho a Alejandra, lo siento, mi hijita, pero Efraín tiene la razón. No, nunca, porque nunca me ha contado... Si han tenido un desacuerdo, o sea... No, nunca, nunca me ha dicho. ¿En ningún plan se ha puesto más del lado de Efraín que de Alejandra? No, no, hasta ahora no. Ok, ya. Ahora, pregunto esto porque hay suegras que te ponen de la... Hoy día va a ser la primera vez. Y Efraín tenga la razón. Pregunto eso porque mi mamá, o sea, me dice, pobre Carlos Luis que te tocó. O sea, pobre Carlos Luis que tú le tocaste. Mi madre ama a Carlos Luis, entonces muchas veces los yernos se convierten en un hijo para la suegra, ¿no? Bueno, es verdad. O sea, con mis otras hijas que ya tienen 14 años de matrimonio, 12 años de matrimonio... Bueno, tita es la última que se casó. O sea, yo nunca les he dicho está bien o está mal. Correcto. Lo que sí les digo a veces, te excediste, es alguna cosa de esas, te pasaste de la raya, pero hasta ahí, o sea, hasta ahí. Yo creo que por eso me llevo tan bien con mis yernos. Eso es bueno. Porque nunca les he dicho a ellos. Ahora, la pregunta del millón y comenzamos en un estudio muy grande, Efraín no nos puede escuchar. ¿Usted cree que le ganó a Efraín? Sí. ¡Ay, lo que me encanta! Oye, dicen que le ganó a las madres, mi querido Efra. Aquí estamos con Henry también. Alejandra es decidida, así como Marilena. Alejandra, sí. Tiene temperamento de la madre. Sí, temperamento, pero sobre todo es una excelente madre y esa es una de las razones por las cuales a mí estoy tan enamorado de ella. Oye, mire tú cómo cambia, ustedes no querían hablar, ahora está cocina con la suegra. El amor, el amor, cómo cambia. Oye, ¿estás nervioso? Sí, un poquito. El ceviche me pone nervioso. Un poco. El ceviche. A ver, pero ¿sabes qué? Yo vi por aquí algo que ya lo has cambiado. ¿No fue parte de la estrategia? Dígame, dígame. Lo que me preguntaste, la quinoa. La quinoa, nunca estuvo la quinoa de por medio. O sea, fue parte de... ¿La quinoa dónde la ve? Yo no veo la quinoa aquí en ningún lado. ¿Cambiaste? En ningún momento, señora Gabriela Díaz. Usted está calumniando, calumniando. No ha habido nunca quinoa. Para nada. Amigo, pero ¿sabes qué? Yo veo huevos que a Lala le encanta. El camarón le pasa el marisco. ¿Y eso qué vas a hacer con esto? Que ella te dijo que no. No, no, el zucchini me gusta. Mientras voy cocinando, le voy comiendo zucchini. Ah, ¿es para ti? Sí, sí, me gusta. Hay gente que le gusta comer zanahoria, picar, yo pico zucchini. Oye, y yo voy a estar pendiente de los barquitos de zanahoria que anunciaste. Son barquitos de zanahoria y rellenos de salsa de ceviche. O palitos, ¿qué hiciste decir? No, barquitos de zanahoria. Barquito, barquito. Más que nada es una lancha, sí. Una balonita. Es una balonita, por decir así. Dios mío, la competencia está realmente fuerte, reñida. Hoy día la suegra se enfrenta al yerny. Como estamos viendo un estudio súper grande, voy a ir caminando como... De la que todos estamos extremadamente pendientes. Yo, por ejemplo, los barquitos de zanahoria de Efraín Rubales. Y por acá, ya saben, el ceviche como le gusta a Alejandra. Así lo dice Elena Caramelo. ¿Segura que no está escuchando? No está escuchando, absoluto. No está viendo, permítame. Permítame que ni siquiera se ríe. Permítame. No está nada. Ah, sí, ¿verdad? No, pero ahí está respondiendo al tacto, pues no se da cuenta. No, 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 claro. Es que dije, capaz si está escuchando va a saber que me voy a acercar. No, nada. Entonces ahí ustedes tienen claro que Alejandra Caramillo... Lo que me preocupa es que no pregunto quién es. Pero la cara que puso... La cara que puso... Alejandra Caramillo va a estar lista para sorprenderse con el plato que más le guste. Señoras, arrancamos con la competencia. Entonces, porque está lista doña Caramelo. ¡Sí, señora! Está preparada. Preparadísima. No le falta nada. ¿Eraín tampoco? Estamos listos. ¿Cuánto tiempo tenemos? Ya regresimos. Por lo pronto, arranca, ¿te parece? Ok, entonces empezamos todos atentos en casa también. Conteo regresivo cuando aparezca en pantalla. Vamos, señores, atentos. Estamos todos listos. Un ceviche. El plato de Efra todavía no me queda claro, pero yo lo voy a dejar sorprender también. ¿Ok? Me parece. Listo, entonces, a la cuenta de señores. Atentos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Arranca la competencia. Esos mamitos, por favor, no así, que se pongan en actividad. Lo que ustedes quieran y lo van a hacer de manera espectacular. Por acá, con doña Caramelo, lo que más hay es experiencia y conoce a su hija. Pero el señor Efraín Ruález también la conoce súper bien y siempre la consiente. Sabe qué es lo que le gusta a la hora de comer. Entonces, yo creo que no hay ningún tipo de ventaja o te sientes en desventaja en fritas. No, después, mira, si la azúcar ganó, todos tenemos esperanza. Ok, vamos a ver. Muy atentos, doña Caramelo. Alguna cosa que necesite, que me quiera. No. La verdad es súper segura. Claro. Es que yo sí sé hacer el ceviche. Como le gusta a Alejandra. Como le gusta a Alejandra. Los ingredientes. ¿Y siempre le queda igual o hay alguna variante? No, no. Siempre me queda igual. No, ok, perfecto. Bueno, y ustedes van a hacerse algunas preguntas. Tranquilidad, porque ambas recetas, por ahora secretas, más adelante van a tener un contacto ecuavisa para que usted también sorprenda a ese ser querido y para que también la suegra que quiera hacer puntos en el caso de que se convierta hoy la receta de doña Caramelo en ganadora. Bueno, atento y listo para todos esos detalles. Efritas, va a ser, atentos, ya va a ser los barcos de Zanahoria. Son los balsas, no confundo. La lancha. La lancha de Zanahoria. Bueno, esto no se lo pueden perder, por favor. Una mega competencia, Gaby. Empezó con barco y ahora está con balsa. Ni siquiera pasó por llave. Pero bueno, vamos con recomendaciones publicitarias. A ti te estoy viendo que me estás haciendo caso. A ver, déjamelo. Ay, hasta acá llega el aroma de ese café Minerva, de ese café liofilizado. Te encanta, ¿verdad? Bueno, pues ya es la competencia del día de hoy. Tenemos a la madre, que la parió, que la tuvo nueve meses en su vientre. ¿Y cuánto tiempo tiene de fraconales? Bueno, no sé si estoy autorizado para dar esto. Porque lo que yo sé es que entre el aguacate y la comida ya nos aproximamos al año. Sí. O sea, si me preguntas, mi calendario marca once meses. Pero uno, ¿quién a quién me ha sido metido? No voy a decir nada. Dios mío. Dios mío. Es en redes de terror. Pero bueno, también queremos comentarles a ustedes que trabaja por gusto. Habló con Angelita. No, no, no. Eso es de ley, mi hijita. Las suegras quieren a quien le da la plata. ¿Sí? Y siempre el yerno se quiere ganar la suegra de ese modo, que le da los regalitos como el de allá. Que es atento, que le da el cafecito, que le da la bolita. Y el yerno se quiere ganar la suegra. Y el yerno se quiere ganar la suegra. Porque tanto viendo, no, porque está, mira, ahí pendiente del ceviche. ¿Qué consejo le daría a María Elena, de suegra a suegra? Bueno, la verdad es que ella dice que lo estima a cada... Mami, ¿qué habla? Hay que saber. Usted dice que lo estima, ¿verdad? Sí, muchísimo. Porque recién lo está conociendo, pues, mi hijita. Espera que vaya un tiempito más y ya se le acaban las atenciones. No, no crees, no crees, Freda. Porque ella tiene la presa segura y ella dice, ya, ya, no me importa más. No, no, no. A ver, un latito, ponme. Chin, 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 chin. Ponme, ponme. ¿Qué es la presa segura, doña Yoko? No, ponme. Yoko, ya se casan, ya está acá, ya, no le importa, ya. Música de detención. Música de detención, de problema, la que tú pones. Esa que quedó en el perro, Ale, estamos en el sur. Ok. ¿Quién le dijo que él tiene la presa segura? Ah. Doña Yoko, ¿quién le aseguró eso? No, no. ¿A qué se debe para que usted haya llegado a esa conclusión de que el caballero tiene la presa segura? No, mi hijita, con el tiempo. ahorita todavía está enamoradito, está conociendo, está todo es meloso, todo es meloso, todo es meloso. Pero después de un tiempito, ya cuando te casas, ahí ya está la presa segura. Ah, ya. Ahí ya las atenciones con las suegras se olvidaron. Bueno. Claro, sí, señores. Pero bueno, doña Grameo, creo que no, ya lo dijo también. Y su cocina, señores, miren, miren esta cocina, ¿ah? Está pero bastante avanzada, la de doña Caramelo, la de fritas, él se lo ve súper seguro. Mira cómo está bailando, muy contento, dominando. ¡Miren ese cuchillo! ¡Ay, Dios mío! Pica el tomate con talento, mírenlo, pero mírenlo, por Dios, está pero preparadísimo. Ahora, en la olla todavía no veo nada, pero ya está hirviendo, el agua ya está hirviendo. Gracias. Ok, muy bien. Y los camarones están allí listos. Es normal que no sepas por qué, porque no hay nada todavía. Pero ya no hay nada. Es normal que no sepas. Pero ¿estás seguro? Sí, sí, tranquilo. ¿Todo bien? Todo bien. Ok, y la competencia sigue cada vez más reñida. Por favor, presa segura. Te doy el paso. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué locura! ¡Qué difícil impacto! Y estas tres mujeres que son capaces de hacer todo por su familia. Hoy no te puedes perder este gran estreno, La Fuerza del Amor a las 8.45 de la noche. Pero a mí no me han dejado acercarme al lado derecho del estudio para no ver qué es lo que está preparando ni Efraín ni la señora Caramelo. Lo que sí sé es que han dicho que me van a sorprender ambos. Así que yo estoy aquí lista hoy. Voy a romper mi ayuno intermitente con el plato de ellos. ¡Qué maravilla! No se lo puede perder eso en pocos minutos. Pero ahora nos vamos con Gaby. Pero recuerden que en esas cocinas hay una competencia, señores, pero muy fuerte. Efraín, el yerno, él se enfrenta a Doña Caramelo, su suegra. ¿Quién gana? ¡Ay, Dios mío! Suegra versus yerno. Vamos a ver qué dirá la jueza, Alejandra Caramelo. Estamos aquí rindiéndole un homenaje a las suegras porque la verdad es que como que la suegra es la salsita del matrimonio, ¿no? Como que le da ese saborcito al matrimonio. Le pone el picante al ají. Le pone el picante para el tabasco, el tabasco fuerte. Oiga, ¿cómo ve la competencia acá a las suegris? A ella ya la veo que ella casi termina. Acá, mi amigo, está como verdecito. Pero está... Ajá. Y me ve verde. Dios mío, déjeme decirle que esto es de veras. Alejandra incluso le han enviado a otra ala de acá para que no pueda ver ni pueda escuchar qué es lo que va a cocinar cada uno. Pero, mírame, eso te voy a decir. Me importa que vea, yo creo que no importa que vea qué cocine cada uno. Lo importante es el sabor, si ese está más rico o el acá está más rico. Así es. Es verdad, tienes toda la razón. Ahora, mi querida Marielena, ¿cuál es el secreto para hacer ese ceviche para que le guste a Alejandra? Como le gusta a ella, con bastante limoncito. Ella, la cítrica, la cítrica. Sí, exacto. Le encanta, con bastante limón. Ahora, el problema de ella es el amor al novio o el amor a la mamá. ¿Cómo te va a decir sí? El amor a la mamá. A él se le gusta. Por sobre todas las cosas. Yo me voy a poner por acá, doña Yoko, aquí en las dos, las tres. Bueno, yo a futuro acero en algún momento de mi vida. ¿Cómo hace usted la salsa, Marielena? Porque lo veo como que tipo de coctel un poco, pero ligerito. ¿Cómo la hizo? Cebolla, tomate rallado, sal y limón y hervita. Ah, se raya el tomate. Sí, ese secreto me lo dio mi suegra cuando recién me cansé. Oh, la suegra. O sea, ese es un secreto de suegra, suegra. Ese secreto me dio mi suegra. De suegra, no era. Sí, ve. ¿Y qué secreto usted le daría al que sabemos para que le cocine rico a Alejandra? Que aprenda a hacer cangrejos. No lo creo. La mata. Sí, la mata. La mata con cangrejos. Oye, ya que estamos aquí con doña Yoko, oye, felicísimo, ¿no sabes cocinar cangrejos? ¿Quién dice que no? Esto es que no lo he hecho, es diferente. Todavía, todavía, todavía no hemos tenido la oportunidad para cocinar. A ver, ¿qué se le echa el agüito? Ahí, se le echa el agüito amor. Se le echa el agüito, se le echa el agüito. No es puro agüito. Pero, ¿sabe qué es lo importante de Efra? Que mi Efra se la saca. Donde sea, mi Efra busca la manera de sacársela. Como el Henry Bussamán, ese se saca por absolutamente todo. Henry. Como María Fernanda Pérez, señor. El señor Efraín Ruález. ¿Rumbo a la cocina? Rumbo al celular, a ver, Google. ¿Cómo se hace camarones al ajillo? ¿Qué pasó, Efra? ¿Cómo está? Estaba al otro lado del estudio haciendo la pensión. Ah, que el estudio es muy grande. Todavía no puedo trasladarme en el espacio. Todavía no. Muy bien. Muy grande, muy grande. Así es. Una pausa, pero ya saben, más parándolas con Julián Campos y también que a mí me encanta Rocío Durcal y me encanta esa canción. Mi mamá la ponía cuando yo era chiquita y siempre la escuchaba. Me encanta. Cantemos un poquito las dos. Yo sé que canto feo, pero aquí amagamos un poquito contigo. Vamos. Un, dos, tres. Me gustas mucho tú. Taran, taran, taran. Me gustas mucho tú. Taran, taran, taran. Tardio, temprano, seré tuya, mío tú serás. Eso dije yo hace once meses. Ok, en pocos minutos conoceremos la historia de Berito también. En pocos minutos también la vamos a chanita. Ejemplo de suegra y yerno los tenemos acá. ¿Sí o no, Gaby? Así es. Mira, un ejemplo, pero diez sobre diez. Aquí la suegra, como toda mamá sobrada, ya estoy, Gaby, me dice. Que yo ya emplasté, ya estoy, tantas cosas. Y, doña Yoka, ¿cómo será el feísimo ese? Oye, es que la suegra somos más rápidas. No, no, no. La mujer es más rápida. Ese es un plato gourmet, necesito un poco más de tiempo. Ah, ya. Dime, un camarón al ajillo se va a demorar tanto tiempo, ¿no? Porque no, es que ese es el problema de usted, doña Yoko. Usted dice, un camarón, no debe ser un camarón porque hay que llevarlo a la excelencia. Vamos a hacer el camarón al ajillo. Dios mío, doña Yoko, para esta noche vamos a estar tú y yo pegadas. Veinte horas, bueno, de la veinte. ¿Sabes qué? Estamos pegadas. Listos. Yo creo que hemos hecho, señora Marielena, récord en este programa. Ya los platos listos y todavía estamos enteritos. Así que, para ese platito. Esta es la actitud de una mujer segura, sentada, erguida, feliz. Me dice, me tonco para que yo no. ¿Querés seguir? ¿Cómo está Marielena? Marielena ya está lista, ya se ha platado. Y mi querido amigo de ello también ya está listo. ¿Has dejado eso? ¿A qué parte? ¿Para qué? Para los chicos, para que pueda comer, sí, para que pruebe. Marielena lo dijo, Efraín es muy servicial y valga la pena que sí. ¿Quién será el gran ganador de esta competencia, señores? Estamos calentando. ¿Quién tendrá la mejor sazón, Efraín o la señora Caramelo? No se lo pierda. Luego de la pausa se viene esta elección. Suegra versus izquierdo. Ya venimos. No sabe de estas dos recetas quién es su autor. O Efraín o, por supuesto, doña Caramelo. Veo camarones. Ok, uno es la suegra y uno es el vierno. Te lo decimos después. Tú prueba. El cartón que tú quieras. Voy a arrancar con este. Empieza por ese, perfecto. Perfecto. Muy bien. Arrancó por los camarones que le gusta muchísimo. Mira, son varias estaciones en un plato. ¿Sí te das cuenta? Muy bien. Excelente. ¿Qué tal sabor? Me gustó. Oye, preparar camarones es complicado porque o se te pasa o te queda crudo. Exactamente. Y te queda cauchoso. Y está perfecto. Perfecto. Toma agüita para que no te confundas en sabores. ¿Ok? Ok, perfecto. ¿Te acuerdas qué? Perfecto. Ahora sí, vamos con el segundo. ¿De quién será este? Dios mío, qué nervios. El semiche se come con cuchara. Está bien. Y yo... ¿El arrocito? Yo como con arrocito. Ah, mira tú. ¿Qué tal? Esa cara. Uy, Dios mío, esa cara. Esa cara. Efraín lo vi haciendo ese. ¿Será él? ¿Este será Efraín? A ver. Estamos ya. ¿Qué pasó? ¿Lo distancio? Ok. Ok. Tú dime, por favor. Me dicen cuándo decirlo. ¿Ya está decida? Ya. Ok. Entonces, ¿qué plato? Entonces, tengo que decir... ¿Qué pasó? A ver. Que los amo a los dos. Mi amor de mujer, de novia, es... Pero... 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 Me sigo quedando con el ceviche. ¡Esto es el ceviche! 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 ¡Que quito! Ahorita nos vamos a comer un arroz. ¡Y las suegras también ganarán el día de hoy, señores! Mejor dicho, todos los ecuatorianos ganaremos el día de hoy. ¡Vengan!